Música La fecha de mi muerte Con Satan La fecha de mi muerte No me estaré Siempre bien ¡Como, como, como! ¡El rey de! ¡Un, dos, tres! En su buen día Mi madre no era virgen No viven en ley Tampoco me importó A los milagros Con viento de agua en vino Me resucitó Y me hago un canucito Soy el barito El rey de la baraja Llevo en la casa Los sacaneles ocuparon mi templo y me alicaron de la sinvergulita. Cuánto más necesito para ser, Dios, 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 cuanto más necesito comprender. Cuánto más necesito para ser, Dios, 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 cuanto más necesito comprender. ¡Mónica! ¡Esta es Mónica! ¡Esta es Mónica! ¡Mónica! ¡Mónica! Y perdí después la cuenta de las veces que te amé, que te amé, decidí mi alma por ponerla junto a mí, junto a ti. Olvidé y a la fuerza de las cosas que te di, que te di. Olvidé mi alma en cada vez, que te di, que te di. Por comprender a cuánto se imagina Un día vení metido en la heroína Aún hubo más, menuda pesadilla Oblificado a la gente de pastillas No hay amarritos, el rey de la baraja Y no se deja a talleres de la sanfista Los mercaderes no ocuparon mi templo Y no olvidaron de los terroristas ¡Ey, ey, ey! Cuánto más necesito para hacer Dios, Dios, cuanto más necesito para hacer ¡Vamos! Cuánto más necesito para hacer Dios, Dios, cuánto más necesito Cuánto más, cuánto más Cuánto más, cuánto más Y a mi nomás, menuda pesadilla, multiplicado, avance de portilla. ¡Ahí está! Y a camisa, y en lugar de sonrisa, una especie de muestra. ¿Cómo no recordarte, cómo no imaginarte, hace apenas dos años? Cuando era tan princesa, era boca de fresa, cuando yo tenía toda esa forma de hacerme daño. ¡Ahí está! Y a camisa, y en lugar de sonrisa, y en lugar de sonrisa. Y a camisa, y en lugar de sonrisa, y en lugar de sonrisa, y en lugar de sonrisa. Y a camisa, y en lugar de sonrisa, y en lugar de sonrisa, y en lugar de sonrisa. ¡Ahí está! Y a camisa, y en lugar de sonrisa, y en lugar de sonrisa. ¡Ahí está! Ahora es demasiado, está de limpeza, limpeza, es demasiado, pero es de la limpeza. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La Batería 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El amor es un deporte muy raro Y como vicio va a estar secaro Va a estar secaro, va a estar secaro Como vicio que va a estar secaro Va a estar secaro Va a estar secaro Dale, canta aquí la vuestra Ahí le pega ese ritmo Vamos, eh Va Si el enemigo juega tan fuerte Que a veces resumirá la montaña Y de sus caras la mente La voz de la voz Las palabras de amor de mi balanza Dale, dale, canta aquí la vuestra La voz de la voz Las palabras de los repartidos Que solo se enseñaron Que lo de la avaricia Y yo quiero que todos como hermanos Repartamos amores De pequeños Que yo me enseñaron De pecciones Encaro somos hombres Adinerados Pero yo Prefiero ser un indio Y una importancia abogado Hay que buscar el camino Los que alante se han ganado Porque en el que no queda Se van a la chucha Hay que volar Libre Las oleas de todo Repartiendo el amor Dale, dale, canta aquí la vuestra Que se ha ganado Que se ha ganado Porque en el que no queda Se van a la chucha Hay que volar Libre Las oleas de todo Repartiendo el amor Que llevas dentro Un, dos, dos, tres, tres, cuatro Eso, Diego Esto es una chaputa Esto es una chaputa De puta madre Ya, pero bueno Ok, coño